Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis, familia? Pods United, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Héctor? Aquí, listos para enfrentarnos. ¿Cómo nos gusta enfrentarnos a ti, a mí? ¿Cómo nos gusta? Encima venimos rivalidad clásico. Esto es un clásico de Europa. Alemania, Países Bajos. Cuidadito este partido, lo caliente que es normalmente. Siempre son partidazos. Siempre son partidazos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mejor once sub-21 del mundo con un jugador por selecciones. Estamos ahora en palo de selecciones. Hay muchas jóvenes promesas muy buenas y es un vídeo para destacarlas. Probablemente, hoy en día, los últimos jugadores que han salido, por ejemplo, en el Barça, Kupar, Silamín, en el Madrid, Camavinga, Bellingham, son irrupciones de Ardaguller, son irrupciones de futbolistas que son ultra jóvenes, pero que ya estamos viendo que tienen nivel para la élite. Yo te digo algo. Yo creo que si hacemos una selección de los sub-21, o sea, hacemos una convocatoria de los sub-21. Los mejores. Los mejores sub-21. Son candidatos a ganar. Es que hay muy buenos nombres, sobre todo en el centro del campo. Y arriba. Dicho esto, vamos a sortear en piedra, roble y tijera, a ver quién empieza. El piedra, roble y tijera más decisivo de la historia. Porque el primer pick los dos lo tenemos claro, ya veréis cuál es. Pero a una, ¿eh? ¡Oh! Ya está, Chuck Bellingham. Chuck Bellingham, correcto, Chuck Bellingham. Me lo quedo. Vale, dicho esto, Chuck Bellingham. La pregunta es ¿cuál es el segundo mejor? Porque es verdad que... Hay muchos difíciles. Hay muchos muy difíciles, pero yo creo que me voy a quedar con Pedri. Quizás es el más contrastado, así, de los jóvenes buenos. O sea, yo no te puedes quedar ya a un español, ¿eh? No. Ni tú en inglés. Ah, claro, lo hemos dicho, ¿no? Un jugador por selección. Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho. Importante, importante. Vale, pues yo voy con mi otro centrocampista. Es compañero de Jut y es que me venga. Uf, vaya pereza de centro del campo, tío. Qué pereza de centro del campo. Cómo me acabas de rayar, macho. Vale, voy yo ahora. Voy a ir yo a Alejandro Garnacho. ¡Ah! Garnacho. Este me ha dolido, este me ha dolido. Es que aparte está jugando muy bien, ¿eh? Y ahora lo están poniendo muchas veces por derecha. Sí. Pero por izquierda también lo hace muy bien. Me gusta Garnacho. Vale. Pues voy yo con un extremo que me van a ir muy bien. Así lo cierro ya. Y Jeremy Docu. Jeremy Docu. ¡Wow! Extremo. También extremo bajo las órdenes de Guardiola. Sí. Claro, obviamente, el que coja a Héctor, yo no lo puedo escoger. O sea, queda claro. Vale. Voy yo con un lateral izquierdo, que yo creo que está infra. Vale. Y lo voy a coger. Italiano. Destiny Udoji. Vale, perfecto. Ok. Udoji. Vale. Italiano. Voy a por mi central. Voy a por Antonio Silva. Antonio Silva. Gran central. Sí. Gran central. Antonio Silva. Portugués. Vale, vale. Lo tengo, lo tengo, creo. Ay, ay, ay. Estoy teniendo, eh. Ya vas teniendo, ya todo. ¿Lo tienes más o menos? Más o menos, sí. Más o menos. Vale. Portero. Jorgensen. Portero del Vía Real. Danés. La quitaste, la quitaste. Viamarca. Jorgensen. Buen portero del Vía Real. ¿Pivote de qué? Buen pivote, buen pivote. Buen pivote que te vas a buscar tú ahora. Sí, no, estoy buscando. Estaba pensando en el centro del campo, pero no, voy a ir a por lateral derecho. Y me gusta mucho este tío. Es Conor Bradley, el Ronda del Norte, del Liverpool. Este está muy bien ahora. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, en general, los jóvenes de, los jóvenes de, en general, del Liverpool han dado un paso hacia adelante que se le exigía al equipo y lo han cubierto bastante bien. Sí. No se le puede recriminar nada. Dicho esto, lateral derecho, probablemente una de las, uf, no sé si gastármelo, eh. Va, una de las revelaciones de la Liga, Jan Couto. Vale, sí, 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 lo quitaste. Vale, yo aquí tengo muchas dudas. Arriba está Hendrik, está Vitor Roque. Sí, yo, sí, sí, sí. Pero me voy a gastar Hoidun. Uf. Me voy a gastar Hoidun. Creo que ahora mismo es el mejor de los que hay. Sí, de los mejores, seguro. Ahora mismo, sí. En el futuro no lo sabemos, pero ahora mismo, Hoidun. De los mejores, seguro. Hoidun. Eh, central. Voy con un central. Vale. Zabangi. Centralazo. Vale. Eh, ucraniano y que lo está petando con el Bonmuth. Perfecto. Muy buena pareja de centrales con Seneshi. Muy buena, muy buena. Vale. Eh, bueno, me acabo de dar cuenta que podría haber hecho una, pero ya no, ya no me va a servir. Ya no te sirve, eh. Ya no te sirve, eh. Da igual, voy con el media punta, soy muy de Jamal Musiala, pero este año tengo que ir con Florian Birch, tío. Florian Birch. Tengo que ir con Florian Birch este año, tío. Florian Birch este año está siendo el mejor. Sí, probablemente. El mejor. Probablemente. Jamal Musiala tampoco está mal, eh. No, no, pero es verdad que este año es el año de Birch. La dinámica del... Es el año de Birch, gente. Sí, la dinámica del Leverkusen. Van volando. Venga, va. Pues me quedo con él. Xavi Simons, extremo izquierdo. Correcto. Es el que tendría que haber hecho en cambio de Doku, pero Doku también es muy bueno. Pero también es muy bueno. No, pero es de Países Bajos, Xavi Simons. Doku es belga. Ya, ya, pero quiero decir, pero... Ah, vale, para no cubrir la plaza. No cubrir la plaza, ya la he cubierto. Yo tenía Garnacho, que lo voy a poner por derecha, que es donde está jugando. Vale. Me falta el 9, eso sí, eh. Vale. Eh, me falta extremo derecho, central y lateral izquierdo y portero. Voy a ir con el central, eh, para ir con un Antonio Silva Scalvini. Bien. Ah, es que bastante bien, eh. No, la verdad que... La verdad que bastante, bastante bien. Es verdad que me dejas aquí un poco... Bueno. Eh, ¿no? Bueno. Es que a mí hay un futbolista que me gusta mucho, que es Ceremeri. Que creo que es... Es verdad, ¿te quedan francés? Que me quedan francés, claro. Ceremeri yo creo que está un nivelazo. Pero es verdad que necesito un central potente y me voy a quedar con Leni Lloro. Leni Lloro, ¿no? Vale. Leni Lloro. Sí, sí, correcto, correctísimo. Francés. Vale. Ceremeri, ya veremos cómo lo suplimos ahora. Sí. Voy a... Yo voy a ir con el... Con el portero porque quería Simons, pero ya como no puedo meterlo, voy a quedarme con un neerlandés, que es Berbruggen. Berbruggen. Me quedo con él. Con Jorgensen, de los dos mejores para mí, eh. Sí. Eh, delantero... Es que delantero no tengo mucha cosa porque me has quitado a... Bueno, tienes... Ah, no. Enrique y Vitor Roque no puedes. No puedo porque me he fiado Jan Couto. Entonces, ahora ya son Moukokos, Ansu Fati puede jugar de nueve... Iván Ferguson. Iván Ferguson, pero me voy a quedar... Pero tienes a Pedri, eh. ¿Eh? Tienes a Pedri, Ansu no. Ansu no, es verdad. Eh, pero me voy a quedar con... Benjamin Sesko. Sesko, Sesko. Eh, buen delantero de Leipzig. Está bien. Está muy bien. O sea, obviamente... Para mí es buen delantero, es de los que... Sí. Para mí también. Tiene proyección. Vale, muy bien. Leipzig. Me voy a quedar yo con el lateral izquierdo. Me queda extremo derecho y lateral izquierdo. Vale. Eh, lateral izquierdo, Valentín Barco. Uf. Bastante bien, bastante bien. Bastante bien. Claro, claro, claro. Argentino. Sí, 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 sí. Valentín Barco. A mí me quedan dos en el centro del campo y me queda... Me queda por escoger Inglaterra, que creo que voy a tener que quedarme con uno porque hay un nivelazo de jugadores. Y me voy a quedar con Kobi Mainu. Kobi Mainu. Ojo, eh. Mainu... Aquí, Inglaterra. Vale. Pues yo voy a cerrar ya mi equipo. Estoy con el último. Me queda un extremo derecho. No tengo ningún español. Me voy a quedar a la Minyamal. La Minyamal. La Minyamal. ¿Tenías brasileños? Tenía brasileño, no tengo. No tengo. Sabiño. No tengo. Me quedaba a la Minyamal. Con Nico Williams. Sí, también. Eh... Muy bien, muy bien, muy bien. Y yo ahora me quedo... Me queda un centrocampista. Tiene edad sub-21 Jamal Musiala, ¿no? Tiene edad sub-21 Jamal Musiala, correcto. Pues ya está. Cerramos centro del campo con Jamal Musiala, también. Un star kit, un wonder kit de estos del Bayern que, vamos, ha demostrado en grandes escenarios que ya está listo para competir al máximo nivel. Vale. ¡Uf! Mucho miedo me da tu equipo, tío. Tiene el tuyo, va. Tiene el tuyo. Tiene el tuyo. Va, voy yo. Venga, va. Aunque el mío me gusta, eh. No os voy a mentir, pero es verdad que me he escuchado pelinga. Me ha quedado bastante bien. Te debo decirte que me ha quedado bastante bien, eh. Voy yo. Jorgens en bajo palos. Lateral izquierdo, Destiny Udoji. Pareja de centrales, Lenny Yoro, Zabangi. Vale. Lateral derecho, Jan Kouto. Bien. Top, top. Centro del campo, Kobe Mainu, Musiala, Pedri. Vale. Muy bien, los tres. Muy bien. Y luego arriba, Xavi Simons, Sesco y Garnacho. Bueno, ese equipazo. Ese equipazo. Ese equipazo, pero miedo me da ahora con lo que vienes tú. Vale, voy yo. Portería, Verbruggen. Verbruggen, sí. Vale, ahí estamos. Lateral derecho, Conor Bradley, del Liverpool. Muy bien este año. Pareja de centrales, Antonio Silva, Scalvini. Muy buena pareja. Está bien. Lateral izquierdo, Valentín Barco. Sí. Que puedo jugar de las posiciones, pero sí, de lateral. Voy con un doble pivote. Camavinga y Bellingham. Y Bellingham, que se descuelgue más, ¿no? Sí, un poquito más. Y media punta, Florian Birch. Y banda izquierda, Jeremy Doku. Banda derecha, la Minyamal. Y arriba, Hoilun. Uff. Dolor, ¿eh? Dolor. Es dentro del campo. Equipazo. Es dentro del campo. Está muy bien, ¿eh? Camavinga. Camavinga, Bellingham, tío. Sí, Florian Birch. Tenía una buena encrucijada ya. Es que Florian Birch ya he dicho, mira, o Musiala o Birch. Sí, sí, yo también. Yo también, sí, sí, sí. Pero totalmente, vaya equipazo. Bueno, que lo diga la gente en comentarios. Que lo dejen en comentarios quién ha ganado. Yo creo que sería un partidazo. Sería un partidazo. Sería un partidazo. Son señores de equipos, Héctor. Señores de equipos, con cara y ojos. Que este equipo, cuidado. Y como siempre, votad vosotros en comentarios qué equipo gana. También, si os animáis, dejad vuestro once que haríais o algunos cambios en nuestros onces. Como, por ejemplo, Héctor, que no ha cogido ningún brasileño. Cualquier cambio que queráis hacer, que os leemos como siempre. Dejad un like si os gustan este tipo de vídeos. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en futuros vídeos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.